¿Qué es el centro gastronómico de paseo peatonal? También ya vamos a tener la segunda etapa que incluye un bar flotante. Quiero sumar también los servicios de la aerosilla que también va a estar funcionando y si Dios quiere también el restaurante que está en la punta del Cerro Medici donde se accede casualmente con la aerosilla. Venimos trabajando con la policía por las acciones que vamos a tener tanto en la ruta de controles de alcoholemia y de documentación vial. Creemos que se va a dar una temporada con altos grados de concentración de turismo nacional. Así que creemos que va a ser entre el turismo nacional y el turismo interno que ya de por sí vamos a tener sumada el turismo internacional que está llegando casualmente por esa economía que se tiene hoy en día en la provincia y que es mucho más tentador para el extranjero. Creo que va a ser una muy buena temporada la próxima 2018-2019. Gracias por ver el video.